Hola muy buena gente, estamos aquí con otro video, en esta ocasión vamos a hallar la impedancia de entrada y la impedancia de salida que ve el transistor al principio del modelo y al final del modelo. Recordemos que en el anterior video hemos calculado la resistencia de entrada que es rpi y la resistencia de salida que son los valores de los componentes propias ya del modelo equivalente del transistor. Ahora lo que haremos será ya la impedancia de entrada y la impedancia de salida y estos valores que hemos calculado ya antes nos van a servir para dicho cálculo. Vamos a comenzar con encontrar la impedancia de entrada y para ello vamos a utilizar un método en la que vamos a sustituir esta parte de acá, de acá para acá, vamos a sustituir esta fuente independiente de voltaje. Con esta resistencia la vamos a sustituir por una fuente llamada fuente auxiliar y con ayuda de esa fuente auxiliar vamos a hallar la impedancia de entrada. Entonces el modelo nos quedaría la siguiente forma. Dibujamos nuestra impedancia, nuestra fuente auxiliar perdón, la llevamos a llamar VAUS de fuente auxiliar y lo conectamos a tierra. Ahora recordemos que esta fuente auxiliar va a sustituir esta impedancia y esta fuente a la vez y procedemos a dibujar el mismo modelo de aquí adelante es el mismo modelo a dibujar. Entonces tenemos nuestras impedancias en paralelo RB1 en paralelo con RB2 y tenemos nuestra resistencia RP de entrada. aquí tenemos RPI y aquí tenemos nuestra tensión de entrada VPI. Bien, tenemos nuestra fuente dependiente de corriente, de parámetros, la conductancia del modelo por la tensión de entrada y todo esto con una impedancia que vamos a llamar RL' y esta RL' va a ser igual a la resistencia de salida en paralelo con el resultado de esta impedancia que a la vez es la resistencia de la carga en paralelo con la resistencia RL. Es decir, es resistencia de salida en paralelo con la resistencia de la carga en paralelo con la resistencia llamada RL'. RL' es todo esto. Y bien, lo que vamos a hallar es la impedancia de entrada y la impedancia de entrada es la resistencia del transistor V de aquí en adelante, ZI, para denominar impedancia de entrada. Bien, nosotros sabemos que por aquí va a circular una corriente puesto que la va a generar esta fuente de tensión y esta corriente la vamos a llamar IAUX, corriente auxiliar, puesto que esta de tensión la llamamos tensión auxiliar, entonces esta corriente también se llamará corriente auxiliar. Entonces, sabemos que la impedancia que ve el transistor, la impedancia de entrada, que ve aquí, será igual al valor de la tensión dividido entre la corriente. Puesto que recordemos que la ley de Ohm nos dice que la impedancia es igual a la tensión que hay en sus terminales dividido por la corriente en la que circula, ¿no? Entonces, será igual al valor de VAUX partido del valor de la corriente. Pero como no sabemos dichos valores y vemos que esta fuente de tensión está en paralelo con el valor de esta resistencia, podemos decir que la impedancia de entrada será igual a VAUX partido YAUX y que a la vez va a ser igual al valor de esta resistencia. De esta impedancia, que a la vez es igual a RB1 paralelo con RB2, en paralelo con RPi. Es decir, la impedancia de entrada va a ser esta impedancia en paralelo con esta impedancia. Y tenemos que la impedancia de entrada es igual a RB1 en paralelo con RB2, en paralelo con RPi. Para proceder al cálculo de la impedancia de entrada, vamos en primer lugar a hallar el valor del paralelo de estas dos resistencias, RB1 y RB2. Y para hacer eso, primero tenemos que conocer los valores de RB1 y RB2, el cual nos lo dan. Y es 5,6 Kiloohmios RB1 y para RB2 tenemos 47 Kiloohmios. Y utilizando la fórmula para hallar el paralelo de dos resistencias, tenemos 5,6 Kiloohmios por 47 Kiloohmios, dividido entre 5,6 Kiloohmios más 47 Kiloohmios y eso nos da igual, este paralelo nos da igual a 5,003 Kiloohmios. Y ahora nos faltará este valor, ahora le vamos a hacer el paralelo con esta resistencia y así obtendremos la impedancia de entrada. Aplicamos la misma fórmula del paralelo entre dos resistencias, tenemos 5,003 Kiloohmios, el resultado del paralelo de estas dos resistencias, multiplicado por RPi que lo hallamos en el anterior video, que es igual a 1,397 Kiloohmios. Y abajo lo mismo que arriba pero sumando y el resultado de esta operación nos da 1,092 Kiloohmios. Ese será el valor de nuestra impedancia de entrada que ve el transistor en este punto. Ahora vamos a hallar la impedancia de salida, es decir, el valor de la impedancia que ve el transistor en este punto del modelo equivalente. Aquí volví a dibujar el modelo equivalente pequeña señal y aquí expresé el valor de la impedancia de entrada. Y ahora para ya la impedancia de salida se hace un proceso más o menos similar, nada más que ahora vamos a sustituir la resistencia de la carga RL por una fuente de voltaje auxiliar, igual cuando lo hicimos aquí. Y vamos a cortocircuitar la fuente independiente de voltaje, la VG, vamos a cortocircuitarla y a la vez vamos a sustituir la resistencia de la carga por una fuente auxiliar. Vamos a redibujar el circuito, el modelo, para que lo puedan ver mejor. El modelo equivalente resultante con los cambios pertinentes nos quedaría de esta manera, con la fuente VG cortocircuitada y sustituyendo la resistencia de la carga, la última resistencia por una fuente auxiliar. Ahora hay que analizar bien qué es lo que tenemos aquí. Vemos que no hay ninguna fuente de tensión proporcionando ninguna señal a la entrada del modelo. Por lo tanto, la tensión de entrada, Vpi, va a ser igual a cero, puesto que aquí no hay ninguna fuente que nos esté proporcionando corriente. Y por ley de Ohm, por aquí no va a pasar ninguna corriente, y por lo tanto, la Vpi va a ser igual a cero voltios. Pues no hay ninguna fuente. Espero que se vea, puesto que como no hay corriente, y al hacer ley de Ohm con la resistencia, nos va a dar igual a cero voltios, la Vpi. Y si la Vpi es cero voltios, entonces nos vamos para acá. Los parámetros de la tensión de corriente controlada, uno de los parámetros es Vpi. Y si Vpi es cero voltios, aquí habrá cero, y por lo tanto, esta fuente de pendiente se cancelará y actuará como circuito abierto. Partiendo desde aquí, que hay cero voltios la tensión de entrada, aquí se hace cero y por lo tanto no hay corriente de pendiente, y aquí actuará como circuito abierto. Entonces, el circuito nos quedará de la siguiente forma. Borramos aquí. Aquí hay un circuito abierto. Obviamos esta parte del modelo y nos concentramos solamente acá. Vemos que, de la misma forma que para la impedancia de entrada, la impedancia de salida es la impedancia que ve el transistor de aquí para allá. La vamos a llamar ZO, impedancia de salida. Entonces, aquí será de la misma forma. ZO. Y por ley de Ohm, nosotros sabemos que ZO va a ser igual al valor de la tensión auxiliar dividido entre la corriente que por ahí circula. Y como esta fuente está en paralelo con estas resistencias, es lo mismo decir que el valor de la división de estos dos valores que no conocemos va a ser igual al valor de la resistencia de salida, RO, en paralelo con la resistencia de la carga. Entonces, estos dos valores los conocemos. La RO lo calculamos en el video anterior. Y la resistencia de la carga nos lo dan. Entonces, vamos a proceder a calcular la impedancia de salida. Aplicando la fórmula para llegar al paralelo de dos resistencias, tenemos 26,88 kOhm, que es el valor de la resistencia de salida de RO, multiplicado por 2,2 kOhm, que es el valor de la resistencia de la carga de RC. Y abajo lo hacemos lo mismo, nada más que cambiando la multiplicación por la suma. Y el valor de esta operación nos da igual a 2,0335 kOhm. Y este será el valor de la impedancia de salida que ve el transistor BJT. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!